Música Damos un saludo también a la Santísima Virgen Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén Amigos, estas enseñanzas que hemos compartido podrían tener distintos títulos Tal vez uno que me gusta mucho es este Parejas de fe, esperanza y amor Porque de lo que se trata es de eso Necesitamos parejas de fe Necesitamos parejas de esperanza Parejas de amor Y estos son virtudes teologales se llaman Son obra del Espíritu Santo de Dios en los creyentes Y realmente lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo Es reflexionar sobre esa obra que el Espíritu hace en el hombre y en la mujer Y como esa obra se complementa maravillosamente Para que se cumpla lo que se celebró el día del matrimonio En el matrimonio se nos recuerda el plan de Dios Y el plan de Dios es que sean uno Que sean uno Ya no son dos, son una sola carne Y ese ideal de unidad Que es profundamente espiritual También es profundamente emocional Y también es profundamente económico Y también es profundamente físico El ideal de la pareja Es esa unidad en los distintos niveles Decíamos el primer día Que no estamos hablando solamente de religión No estamos hablando solamente de espiritualidad Sabemos que la vida de pareja Incluye realidades profundamente físicas Que también son queridas por Dios Y en las que también hay que trabajar Nuestro primer día estuvo dedicado al amor El segundo día a la esperanza Hoy corresponde la fe Estamos siguiendo el esquema general del Papa Benedicto Su primera encíclica fue sobre el amor La segunda sobre la esperanza Y la tercera que fue publicada ya En el pontificado del Papa Francisco Es sobre la fe Ante todo que es la fe En que consiste la fe Estamos terminando el año de la fe Y hemos reflexionado muchas veces Seguramente sobre el año de la fe Vale la pena recordar aquí Algunos puntos fundamentales Ante todo que la fe tiene dos dimensiones Una dimensión doctrinal Es decir Algo que se convierte en conocimiento En certeza Es lo propio del catecismo Es la profesión de fe Es aquello que tú afirmas Una dimensión doctrinal Es una enseñanza Se puede aprender Y se debe aprender Pero la fe Incluso antes de esa parte doctrinal Tiene otra dimensión Que es existencial Y que viene muy bien condensada En la palabra confianza Porque El acto de la fe Es un acto de confianza Es un acto de entrega Por supuesto No entregamos la vida Ni entregamos la confianza A cualquiera ¿A quién le entregamos Nuestro ser? ¿A quién le entregamos Nuestro futuro? ¿A quién le entregamos Nuestro corazón? Al Señor Pero ¿Por qué Nos entregamos a Él? Porque Él Se hace presente En nuestras vidas Entonces aquí viene Un dato muy importante La fe No es una iniciativa mía No es un salto En el vacío No es una suposición O imaginación No es una apuesta En la noche La fe Es la respuesta Frente a la presencia Bendita Verificable Transformante De un Dios Que ha llegado A mi vida ¿Y cómo llega Dios A la vida? San Pablo lo explica En el capítulo décimo De la carta a los romanos Llega fundamentalmente A través de la predicación A través del testimonio A través de la comunidad Ojo con esas palabras Cuando me encuentro Con una comunidad Lo que está haciendo Betania Aquí con nosotros Si tú estás ahí sentado Y tú ves Las parejas Si tú ves Tú estás casado Y tú ves una pareja Allá Y tú ves la manera Como se tratan Se aman El testimonio Que dan La manera como educan Los hijos Y tú dices Oye yo quiero eso Quiere decir Que el testimonio La comunidad Y la palabra Te impactan Para que Tengamos un ejemplo Definido en la mente En este momento Lo que está haciendo La comunidad Betania Con nosotros Es Ofrecer Su acogida Su testimonio Su palabra Esa es la propuesta Y quizás Eso toca tu corazón Y tú dices Yo quiero eso Eso me interesa Eso me gusta Eso se llama Respuesta Así es la fe Tú vas a un retiro espiritual Y hay unas predicaciones Y hay unas oraciones Y hay unos silencios Y esa es una propuesta Y quizás En el silencio De una casa De retiros Quizás En el silencio De una capilla Tú llegas A una conclusión Yo quiero que mi vida Sea otra cosa Yo no puedo seguir Como venía hasta ahora Yo quiero aceptar Este mensaje Que me dan En este retiro Eso se llama Una respuesta Tú vas Al encuentro Del nuevo Pentecostés A la mansión Ves que llegan Miles de personas Muchas de ellas De otros países Y hay cantos Y hay júbilo Y hay predicación Y hay muchas cosas bellas Y tú dices Hay una pieza Que falta en mi vida Hay algo Que no está Completo en mí Y tú ves Como la gente Alaba Bendice a Dios Y tú ves Ese júbilo Y tú dices Eso me gusta Yo quiero eso Yo quiero llegar allá Te han Hecho una Propuesta Con la predicación Con el canto Con la alegría Con la acogida Y tú estás Dando una Respuesta Esa es la fe La fe No es un invento Cuando la gente Cientificista Es decir Los que idolatran La ciencia La ciencia es buena Pero idolatrarla Es malo Cuando la gente Que cae En ese error Del cientificismo Cuando esas personas Quieren burlarse De la fe Siempre lo presentan Como si fuera Una cosa De la imaginación De la fantasía No La fe No es una imaginación Yo no me imaginé No fue imaginación mía La alegría Que vi en las parejas De Betania No es una imaginación mía Que la predicación Del padre Rodríguez O del padre Sánchez O del testimonio De la pareja De Juliana Y Pedro No Yo no me imaginé Eso Eso es real La imaginación No es parte De la fe La fe Es real Conocí Personas Reales Y esas personas Reales Me han mostrado Algo que yo no tengo Pero que si quiero tener Entonces quiero dar un paso Y esa es la respuesta Llevamos dos cosas Hemos dicho Que la fe Tiene dos dimensiones Es un conocimiento Pero es sobre todo Una confianza Una entrega Eso fue lo primero Que dijimos Y lo segundo Que hemos dicho Es que esa confianza No surge porque si No es un invento De mi mente Sino que es una respuesta Frente a una propuesta Vamos a decir Otro datico Más Sobre la fe Al principio Uno cree Que la fe Es Como un elemento Más La palabra Que utilice Es Esa pieza Faltaba En mi vida Yo quiero Eso Al principio Uno cree Que la fe Consiste Simplemente En agregar Algo A mi vida Un poco Como la persona Que dice La persona Que pone Un parche ¿No? Quizás La goma El neumático De tu automóvil Cuando todavía Los automóviles Tenían neumáticos Ahora ya casi Ninguno tiene Pero tú sabes Que yo soy del siglo pasado Entonces yo todavía Utilizo ejemplos De esos Entonces el neumático La goma De la llanta Tiene un agujero Y se le pone Un parche Y al principio Uno cree Que la fe Es un poquito Como un parche Es decir Que mi vida Siga más o menos Como iba Pero yo le agrego Un elemento Al principio Uno cree Que la fe Es como un elemento Que uno agrega Pero el contenido Fundamental De la fe Cristiana Es mucho Más profundo Es mucho Más radical Porque Lo que se han Atrevido A predicar Los apóstoles Aquello Por lo que Murieron Los mártires Aquel Que empuja A los misioneros Hasta los límites Mismos Del mundo No es Simplemente Un parche No es Un elemento Más Y cuando Nosotros Escuchamos A Jesucristo Encontramos Que Jesucristo No quiere ser Simplemente Un elemento Más La predicación Fundamental Del Nuevo Testamento Es increíble En sus Pretensiones Porque El Nuevo Testamento Lo que quiere Es asegurar Esta sola Frase Jesús Es El Señor Es decir Jesucristo Llega a mi Vida Y al principio Yo creo Que el viene Simplemente Como un Parche Es decir Que viene A reparar Un pedacito De mi Vida Y en los Evangelios Encontramos Muchas Personas Que se Acercaron A Jesús Solamente Para que Les Arreglara Algo En la Vida Y para Seguir Ellos Su propio Rumbo A su Propio Gusto Y a su Propio Ritmo Es el Caso De muchas Personas Que buscan Sanación En Jesucristo Y por Y por supuesto Que Jesús Sana Y salva Por supuesto Pero lo que Él quiere En nuestra Vida No es Ser Simplemente Un Parche Él no Quiere Ser Solamente La Reparación De un Pedacito De tu Vida La Manera Como habla Jesús Es Impresionante Él dice Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Dice También Yo Soy El Pan De Vida El Que me Come Vivirá Por Mi Y Dice También Y el Que no Me Come No Tiene Vida Y Dice También Sin Mi Nada Podéis Hacer Y Dice También El Que no Me Ame El Que no Me Prefiera A su Padre A su Madre A su Esposo A su Esposa A sus Hijos No Es Digno De Mi O sea Que Jesús O Es El Loco Desquiciado Más Absurdo Y Fanático Del Un Universo O Es El Hijo Del Dios Vivo Que merece Todo Nuestro Amor Y Toda Nuestra Adoración Por eso Nadie Debe Engañarse Cuando Hablamos De La Fe No Estamos Diciendo Simplemente Ponle Este Parche Ponle Esta Bendita Esta Curita Dicen En Algunas Partes Esto Que se Pone Cuando Uno Tiene Una Cortada Una Cosa Así Jesús No Quiere Ser Simplemente Una Reparación Dicen En Inglés Un Quick Fix Vamos A Arreglar Este Pedacito De Tu Vida Jesús Llega Humilde Pero Jesús Llega Señor Y Jesús Llega Para Bendecir Transformar Iluminar Toda La Existencia Eso Es Lo Que Quiere Decir Señor Comentábamos En Estos Días En Una Serie De Programas Especiales En Radio Betania Comentábamos Lo Que Quiere Decir Eso De Que Jesús Es Señor En La Vida De Pareja Y De Familia En Concreto Tuve Una Predicación Una Enseñanza Especial Sobre Todo Ese Tema De La Intimidad Y La Sexualidad Así Que Si Te Quieres Asustar Asústate Pero Te Lo Voy A Decir Jesús Quiere Ser Señor De Toda Tu Vida Incluyendo Tu Alcoba Tu Sexualidad Tu Dinero Tu Tiempo Tus Proyectos Por Supuesto Eso Se Verá Como Una Intromisión Y Hay Gente Que Rechaza De Entrada La Intromisión En Lo Que Consideran Su Vida Privada No Mi Alcoba Y Mi Sexualidad Yo La Manejaré Como Yo Quiera Es El Problema De Mi Esposa Y Mío Ahí No Tiene Que Entrar La Iglesia No Tiene Que Entrar Nadie La Persona Que Habla Así Por Supuesto Recibirá Mi Respeto Pero No Ha Entendido Nada Del Cristianismo Tu Sabes Por Que Se Necesita Que Jesús Este Ahí En Lo Más Profundo Tus Finanzas Tus Criterios De Educación De Los Hijos Tus Planes Para El Futuro Tú Sabes Por qué Porque En Cada Área De Tu Vida Mejor Dicho En Cualquier Área De Tu Vida Entra El Veneno Entra La Mentira Entra El Engaño Entra La Agresión Les Comentaba El Otro Día Tengo Ya 21 Años Bendito Sea Dios De Sacerdocio Más Feliz Que Nunca Gloria Dios Yo Les Digo En 21 Años He Podido Comprobar Esto Y Lo Digo Con Mucho Dolor El Lugar De La Casa Donde Más Daño Se Hacen Las Parejas Es Su Alcoba Es Su Alcoba En La Alcoba Es Donde Más Se Hacen Daño Porque Las Puñaladas Porque Las Heridas Que Se Hacen Las Parejas En La Muchas Veces No Sanan Nunca Y Ahí Es Donde Yo Creo Que Solo Dios Puede Llegar A Sanar Yo No Quiero Lastimar Aquí A Nadie Ni Yo Conozco Personalmente Creo Que A ninguno De Ustedes A Quienes Tengo Aquí Al Frente O sea Que No Estoy Hablando De Historias Que Yo Haya Oído De Ustedes Estoy Hablando Lo Que He Oído Y He Conocido En Otras Partes Imagínate El Daño Imagínate El Tamaño De Herida Que Causa Una Frase Como La Siguiente La Verdad Me Has Decepcionado Como Hombre La Verdad Tú No Funcionas Para Mí Como Mujer Mira Esa Frase Se Dice En Nueve Segundos Y Destruye Toda Una Vida Y Donde Se Dice En La Alcoba En La Alcoba Las Heridas Más Salvajes Entre Hombre Y Mujer Se Producen En La Alcoba En La Alcoba Y En La Intimidad Y En El Cobijo De La Noche Suceden Las Peores Decepciones Y Los Peores Engaños Cuantas Mujeres Engañan A Los Esposos Fingen Fingen Años Y Años Cuantos Hombres Durante Años Y Años Están Inseguros De Su Propia Sexualidad Y Están Inseguros De La Respuesta De Amor De Afecto Y De Sexo De Su Mujer Por Años Y Ahora Yo Te Hago Una Pregunta Si Si Espacio Donde Suceden Tantos Engaños Si El Espacio Donde Hay Tantas Decepciones Si El Espacio Donde Se Causan Tantas Heridas Es La Alcoba No Será Que Necesitas Que Jesús El Señor Se Haga Presente También En Tu Alcoba Hay 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 Que Cree Que Dios No Sabe Nada De Sexo O Que Dios Se Tapa Los Ojos Cuando Van A Hacer El Amor Me Permito Recordarte Hello Permito Recordarte Que El Que Invento Todo Eso Se llama Dios Y Que Si Dios Quiere Estar En Tu Cama En Tu Alcoba Y En Tu Sexo No Es Para Que No Tenga Sexo Es Para Que Tu Vida Sexual Sea Parte De Una Vida De Pareja Y De Una Vida Familiar Enriquecida Bendita Felicitaria Plena Fecunda Sana Muchos Hombres No Se Atreven A Preguntarse A Fondo Si Realmente Realmente Han Llevado Felicidad Y Plenitud A La Vida De Esa Mujer Porque No Es Solamente Un Tema De Alcanzar Grandes Cumbres De Placer Decíamos En La Primera Predicación De Esta Serie Decíamos Que Todo Esto Tiene Raíces Profundamente Biológicas Y Eso Quiere Decir Que Tiene Que Ver Con Hormonas Cerebro Sensibilidad Historia Memoria Fantasías Llegar Al Corazón De Una Mujer A Ser Feliz A Una Mujer O A Ser Feliz A Un Hombre No Es Como Nos Lo Quiere Presentar El Mundo Un Tema De Descubrir Zonas Del Cuerpo No No Es Eso No Es Un Tema De Zonas Erógenas Es Mucho Más Que Eso Si Una Mujer Se Siente Olvidada Por Ti Todo El Día Y Tú Llegas Por La Noche Con Un Manual De Sexología A ver Dónde Tengo Que Oprimir Ella Se Va A Sentir Usada Porque La Vida De Familia Y La Vida De Pareja Es Un Todo Y Por Eso Se Necesita Que Jesús Este En Todo Por Supuesto La Gente Que Se Hace Rica Vendiendo Pornografía O Vendiendo Manuales De Sexología Esas Personas Quieren Hacernos Pensar Que La Estabilidad Y La Felicidad De La Pareja Depende Simplemente De Técnicas Y De Posiciones Doscientas Doscientas Noventa y ocho Posiciones Doscientas Noventa y ocho La Mayor Parte De Las Cuales Requieren Que La Gente Pase El Día En El Gimnasio Porque Si No No Va A Poder No Es Un Asunto Únicamente De Posiciones Corporales Quizás Algo De Técnica Se Necesita Obviamente Pero No Es Un Asunto Solo De Técnica Es Un Asunto De Entender Que Hay Un Ser Humano Que Siente Que Busca Que Tiene Preguntas Que Tiene Miedos La Mayor Parte De Las Mujeres No Terminan De Entender Las Muchas Inseguridades Que Tiene El Varón Y La Mayor Parte De Los Varones Ocultan Todas Sus Inseguridades Entonces Hablando De Sexualidad Si Esa Es Un Área De La Vida Tan Fragil Donde Hay Tantas Heridas Donde Hay Tantos Engaños Donde Hay Tanto Negocio Y Donde Hay Tanta Gente Que Quiere Meter La Mano Y Sacar Dinero De Ti Si Esa Esa Es la Realidad De La Sexualidad Humana No No Que Necesitamos A Jesús También Ahí Por Supuesto Por Supuesto Por Supuesto El libro De Tobías En La Biblia Tiene Una Historia Absolutamente Hermosa Sobre Una Pareja Precisamente Un Hombre Llamado Tobías Llega A Matrimonio Con Una Mujer Llamada Sara Lean Ojalá Lean En Pareja Aquí No Lo Podemos Hacer El Tiempo No Nos Lo Permite Por Favor Lean En Pareja Tomen Esa Biblia Lean Juntos El Libro De Tobías La Parte Más Hermosa En Lo Que Tiene Que Ver Con La Pareja Está Cuando Llega El Matrimonio De Tobías Y De Sara Sara Era Perseguida Por Un Demonio Llamado Asmodeo Asmodeo Atacaba A Los Maridos De Sara Y Ya Le Había Matado Muchos Maridos O sea Que Era Muy Peligroso Casarse Con Sara Si Tenías Vocación De Suicida Te Casabas Con Sara Pero Era Un Problema Grave Era Un Problema De Un Demonio Sin Embargo Interviene Un Ángel De Dios El Ángel Rafael Y El Ángel Rafael Le Da Unos Consejos A Tobías Sobre Lo Que Tiene Que Hacer Para Exorcizar A Ese Demonio A Mi Eso Me Parece Muy Bello Los Ángeles No Están Interesados En La Vida Sexual Pero El Ángel Si Está Interesado En La Felicidad Y Le Da Consejos A Tobías Sobre Cómo Echar Cómo Exorcizar Al Demonio La vida Íntima De Ellos Es Lo Que Estamos Diciendo Dios Tiene Que Estar Presente En Toda Tu Vida Toda Tu Vida Bueno Cuando Ya Se Ha Solucionado Lo Del Demonio Están Estos Dos En Su Habitación Y Ahí Que Sucede Pues Ahí Sucede Antes De Que Suceda Ahí Sucede Que Oran Oración Oración Pero No Que Iban Pues O sea No Se Supone Que Pues Iban A Lo Que Iban Si Pues Antes De Ir A Lo Que Iban Oran Yo Me He Encontrado Con Varias Parejas Que Hacen Oración Y Es Muy Bello O sea Cuál Es El Problema Porque Tienes Que Sacar A Dios De Eso Es Tu Vida Es Parte De Tu Vida Antes De Terminar La Historia De Tobías Y Sara Quiero Contarles Una Experiencia Muy Hermosa Que Tuve Con Un Grupo De Parejas En Mi País En Colombia En Un Momento Dado Tenía Yo Entrevistas Con Los Hombres Con Las Mujeres Estaba Hablando Con Un Hombre Y Llegamos Al Punto De La Felicidad Su Felicidad Y Le Pregunté Que Momentos Felices Recuerdas En Tu Vida Y Él Me Decía Muchos De Los Mejores Momentos Felices De Mi Vida Han Sido Con Mi Esposa Y Han Sido En Nuestra Intimidad Que Bello Eso Una Intimidad Bien Vivida Es Un Regalo Pero Un Regalazo Del Amor De Dios Un Regalazo Porque No Lo Vas A 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 Cuando Recibes Los Alimentos Si Tú Eres Creyente Tú Das Gracias Cuando Te Baña La Luz Del Nuevo Día Si Tú Eres Creyente Tú Das Gracias Cuando Puedes Descansar Cuando Te Sientes Bien Tienes Tu Esposa Que Es Tu Alegría Tienes Tu Esposo Que Te Hace Feliz Porque No Se Lo Vas A A Dios Volvemos A Tobías Y Sara En La Intimidad De Su Alcobo Y Tobías Ora No La Ha Tocado No Ha Hecho Nada Con Ella Hace Oración Señor De Cielos Y Tierra Tú Sabes Que Si Me Uno A Esta Mujer No Es Por Satisfacer Mis Pasiones Sino Para Fundar Un Hogar Donde Se Glorifique Tu Nombre Oye Esa Oración Te La Repito Señor Si Me Uno A Esta Mujer No Es Por Satisfacer Mis Pasiones Es Por Hacer Un Hogar Donde Se Glorifique Tu Nombre Y Cualquiera Diría Que Lugar Tan Extraño Para Orar Y Yo Digo Que Lugar Tan Hermoso Para Orar Y Que Momento Tan Hermoso Para Orar Cuál Es La Queja Número Uno De Las Mujeres Con Respecto A La Intimidad Que Se Sienten Usadas Esa 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 Termina De Usarme Y Se Duerme Se Sienten Usadas Es decir La Queja Número Uno De Las Mujeres En El Siglo 21 Es Que Él Tiene Sexo Conmigo Para Satisfacer Sus Pasiones Ni Siquiera Tiene Tiene Cuenta Lo Que Yo Esté Sintiendo Que Dice La Oración De Tobias Escrita No Se Hace Cuantos Siglos Muy Probablemente Hace Unos 23 Siglos O Cosa Parecida Que Dice La Oración De Tobias Si Me Uno A Esta Mujer No Es Para Satisfacer Mis Pasiones O Sea Que Tobias Hace 23 Siglos Está Respondiendo A Las Inquietudes De Las Mujeres Del Siglo 21 Y Le Está Dando Una Ruta A La Sexualidad Del Hombre Del Siglo 21 Vas A Tener Mejor Sexo En La Medida En Que Salgas Más De Tu Sola Sensación Querido Varón Y Quien Te Dice Eso El Último Manual De Sexología Que Vendemos Por La Módica Suma De 280 Bolivianos No Eso Te Lo Dice La Biblia Ay La Biblia Sabe De Sexo Si Bastante 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 Es Dios Dios Hizo Todo Dios Sabe Lo Que Tú Sientes Dios Sabe Lo Que Tú Temes Dios Sabe Lo Inseguro Que Te Sientes Dios Sabe Los Miedos Que Padeces Dios Sabe Todo Es Muy Bello Eso Cuando Han Pecado Adán Y Eva Aunque Su Pecado No Necesariamente Fue Un Pecado Sexual Corren A Esconderse Necesitan Cubrirse Necesitan Taparse Es El Pecado El Que Les Lleva A Esconderse De Dios Pero Si Tú Te Has Casado Por La Iglesia Si Tú Estás En Gracia De Dios Si Tú Estás Junto Al Hombre Que Amas Que Es El Hombre De Tu Vida Si Tú Estás Junto A La Mujer Que Amas Que Es La Mujer De Tu Vida ¿Por qué Tienes Que Esconderte De La Mirada De Dios ¿Por qué? Que Se Escondan Los Adúlteros Que Se Escondan Los Pervertidos Que Tengan Miedo Los Pecadores Ellos Tal Vez Tendrán Que Esconderse Pero Tú ¿Por qué? ¿Esconderte De qué? Que Venga Dios Y Vea Que Nos Amamos Que Tiene Eso Es Muy Importante Entender Esto Y No Puedo Repetir Por Supuesto En Este Momento La Predicación Que Tuve En Radio Betania Pero Les Invito A Que La Encuentren Se Encuentra En Mi Página Web Para Esto Y Para Todo Lo Que Les Pueda Servir Se Llama Fray Nelson Como Si Fuera Una Sola Palabra Fray Nelson Dentro De Esa Página Tu Miras En El Menú De La Izquierda Y Hay Algo Que Se Llama El Blog Donde Voy Poniendo Todo Lo Nuevo Y Dentro De Ese Blog Tu Entras Allá El Blog Y Ahí Buscas Sexualidad O Pareja Te Sabe Esta Conferencia Entre Otras Muchas Escuchen En Pareja Esa Predicación Fíjate Por ejemplo El Tema De Los Anticonceptivos Que Es El Tema De Los Anticonceptivos Los Anticonceptivos Entre Otras Cosas Anticonceptivos Artificiales Por supuesto Estoy Hablando Entre Otras Cosas Son Una Manera De Ir Exactamente En la Dirección Opuesta A Lo De Tobias Que Dijo Tobias Si Me Caso Con Esta Mujer No Es Para Satisfacer Mis Pasiones Para Que Es El Anticonceptivo Para Satisfacer Mis Pasiones Es decir Para Que Cada Vez Que Yo Quiera Sexo Yo Tenga Sexo Y Lo Interesante Es Que Nos Han Vendido La Idea De Que Los Anticonceptivos Le Dan Liberación A La Mujer Ahora Ahora La Mujer Puede Tener Todo El Sexo Que Quiera Sin Temor A Quedar Embarazada La Mujer Se Cuida Que Lenguaje Tan Asqueroso Se Cuida Que Quiere Decir Eso Que El Hijo Es Una Amenaza Bueno Se Cuida La Mujer Pero En La Práctica Que Han Hecho Los Anticonceptivos Les Está Hablando Una Persona Que Ha Oído Cientos Si Yo He Oído Y Yo Oigo Al Hombre Yo Oigo A La Mujer Por Eso Decía Por Hay Un Padrecito En Una Humilía La Gente Dice Que El Sacerdote No Sabe Nada De Matrimonio Porque No Es Casado Pues Resulta Que Muchas Veces Quien Sabe Más De Matrimonio Es El Sacerdote Porque No Conoce Una Pareja Ni Dos Parejas Yo Conozco Cientos De Parejas Yo Creo Que Conozco Todas Las Funciones Y Las Disfunciones Sexuales No Tengo Que Demostrarlo Yo Las Conozco Porque De Eso Se Duele La Gente De Eso Se Lamenta La Gente Y Tiene Que Hablarlo Con Alguien Entonces La Gente Dice Que Los Anticonceptivos Le Dan Libertad A La Mujer Y Un Poco De Cosas No Es Cierto Los Anticonceptivos Refuerzan La Idea De Que Yo Voy Uso La Mujer Y Me Retiro Y El Único Consuelo Que Se Le Da A La Mujer Es Pues Usted También Úselo A Él Y Se Acabó No Resulta Que La Psicología Femenina Por Aquello Que Dijimos Del Cerebro Femenino Por Aquello Que Dijimos De La Conectividad Femenina Es Supremamente Rica Y Aunque A Los Hombres Que Estén Aquí Les Parezca Extrañísimo Yo No Sé Si Se Van A Poner Bravos Conmigo Muchas Veces La Mujer No Necesita Sexo Pero Si Necesita Ternura Entonces Los Anticonceptivos Han Creado La Falsa Idea En La Pareja Han Creado La Pésima Idea En La Pareja De Que Todo Acercamiento Es Sexo Y La Gran Mayoría De Las Mujeres No Se Atreverán En La Vida A Decirle Al Esposo Lo Que Este Sacerdote Está Diciéndoles A Todos Ustedes Dos Puntos Aparte Abra Comillas Muchas Veces La Mujer No Niño Quiere Dulzura Eso Que Hubo En Una Época Y Que Se Va Extinguiendo Con Los Años Se Acaba El Romance Se Acaba La Poesía Se Acaba La Dulzura Y Toda La Vida Intima Se Convierte En Yo Quiero Sexo Así Que Procedamos Por Las Armas Y La Mujer No Quiere Eso Muchas Veces No Quieren Siempre Sexo Las Mujeres Pero Yo Entiendo Que Las Mujeres Casadas Incluyendo Las Que Están Aquí No Pueden Decirle Eso Al Esposo Porque Es Un Problema Tocar Estos Temas Con El Esposo Es Muy Difícil Muy Muy Difícil Y Es Muy Difícil Básicamente Porque Nosotros Los Hombres Somos Muy Inseguros Con Nuestra Sexualidad Por Eso Nos Ponemos Así Con Cara De Bravos Eso Se Se Inseguridad Que Tenemos Y Por Que El Hombre Es Más Inseguro De La Sexualidad Que La Mujer La Razón Es Muy Sencilla Porque El Hombre Para Poder Funcionar En La Relación Intima Necesita Una Respuesta Orgánica Que No Tiene Que Darse Necesariamente En La Mujer O Sea La Mujer Puede Ser Parte De Una Relación Sexual Sin Hablar Con Los Hombres Y Por Eso Una Mujer Que Quisiera Más Ternura Más Delicadeza Más Dulzura Más Romance Más Cariño Más Palabra Bonita No Solo Piel No Solo Piel Piel Quiero Cariño Palabra Bonita Ternura Pero Eso No Llega ¿Por Que? Porque Hay un Anticonceptivo Y Como Hay un Anticonceptivo Entonces Los Hombres Creen Que Teniendo Funciona Decíamos Ayer Con La Lógica Del Problema ¿Cómo Arreglo El Problema De La Sexualidad? Pues Con Harto Sexo No No Es Un Problema Es Una Interrelación Es Un Diálogo Es Un Cariño Es Una Ternura Es Una Dulzura Esto Quiere Decir Que No Solo Se Necesita Mejor Dicho Que No Solo Es Posible Que Venga Cristo A Tu Vida Íntima Sino Que Si Me Permites Es Indispensable Y Eso Es Lo Que Quiere Decir Que Jesús Es El Señor Hay Unos Sacerdotes Que Desde Mi Punto De Vista Y Me Perdonan Esta Es Una Opinión Completamente Personal Hay Unos Sacerdotes Que Se Vuelven Tímidos Con Estos Temas Les Da Como Timidez Hablar De Sexo Con La Pareja Como Que Eso Es Allá De Ellos Yo Lo Respeto Mucho Si Acaso Algún Sacerdote Escucha Estas Palabras Porque Esto Se Graba Y Queda En Internet También Más Adelante Si Hay Algún Amigo Sacerdote Que Escuche Estas Palabras Yo Le Donación 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 Entrega Segundo Hemos Dicho Que La Fe Es La Respuesta Que Tú Le Das A Una Propuesta Y La Propuesta Es La Que Te Hace La Iglesia A Través De Comunidades Como Betania Y Tantas Otras Comunidades A Través De Testimonio Acuérdate Lo Que Contaba Del Esclavo Aquel El Día De Ayer Quienes Estuvieron Ayer Lo Que A Él Le Impacto Fue El Testimonio Cuando Él Vio Que Otro Esclavo Había Empezado A Creer En Cristo Él Dijo Oiga Esto Tiene Sentido Entonces Comunidad Testimonio Y Palabra Predicación La Predicación Eso Fue Lo Segundo Que Dijimos La Fe Es La Respuesta A Una Propuesta Y Lo Tercero Que Hemos Dicho Es Que Cristo Quiere Ser Señor De Toda Tu Vida Y Como La Parte De La Que Menos Se Habla En Este Tema Es La Parte De La Sexualidad Entonces Yo Desde Hace Unos Años He Tomado La Idea De Que Estos Temas Hay Que Hablarlos Así Abiertamente Porque Entre Otras Cosas Uno Se Cansa De Ver Cuantos Mensajes Las Esposas Quisieran Decirles A Los Esposos También Lo Contrario Pero Nunca Se Lo Puede Decir ¿Por Que? Porque Los Hombres Solemos Ser Inseguros En Nuestra Sexualidad De Modo Tal Que Cristo Quiere Ser Señor De Toda Tu Vida Esos Tres Puntos Llevamos Ahora Vamos A Proceder Al Cuarto Punto Nuestro Cuarto Punto Es Este Acuérdate Que Siempre Hemos Comentado Como Viven Estas Dimensiones El Hombre Y La Mujer Esta Vez Vamos A Presentar Las Cosas Haciéndonos Esta Pregunta ¿Cuáles Son Los Bienes Que Trae La Fe A La Pareja Tanto Al Hombre Como A La Mujer Son Muchos Pero Vamos A Subrayar Especialmente Tres El Primer Bien Que Trae La Fe Es Que La Fe Libera De Ídolos Un Pensador Británico Muy Interesante Que Se Los Recomiendo Se Consiguen Muchas Cosas De El En Internet El Se llama Gilberto Pero En Inglés Pues Dicen Gilbert Y El Apellido Es Chesterton Así Como Se Oye Chesterton Gilbert Chesterton Es Un Laico Periodista Y Escritor Británico Que Vivió A principios Del Siglo XX El Nació Dentro De La Religión Anglicana Se Convirtió Al Catolicismo Y Es Uno De Los Escritores Más Inteligentes Y Agudos En La Exposición De La Fe Católica Muy Recomendable Gilbert Chesterton Este Este Hombre Dice Dice Entre Otras Cosas Lo Contrario De La Fe No Es El Ateísmo Es La Idolatría La Idolatría Y Eso Quiere Decir Que Si son Contrarios Fe E Idolatría Allí Donde Llega La Fe Sale La Idolatría Y Allí Donde Se Instala La Idolatría Desaparece La Fe Entonces Cuando hablamos De Idolatría En este Caso A que Nos Referimos Nos Referimos Por ejemplo A esto Una De Las Causas Principales De Problemas En La Pareja Es El Haber Idealizado Lo Masculino O Haber Idealizado Lo Femenino Un Número Sorprendente De Mujeres Han Anhelado Tanto Pero Tanto Tanto Como dice La Canción Tenemos Tanto Pero Tanto Tanto No Entonces Hay un Número Sorprendente De Mujeres Que Han Anhelado Tanto Casarse Pero Tanto Que Cuando Ya Se Casan Cuando Ya Tienen Hombre Sienten Que Tener Hombre Es Lo Máximo Y Que Ese Hombre Es Lo Máximo Y Que Si Yo Hago Feliz A Ese Hombre Obsesión Ser Perfectas Para Ese Hombre Porque Si Ese Hombre Está Contento Si Ese Hombre Está Feliz Si Ese Hombre Está A mi Lado Entonces Soy Verdaderamente Mujer Verdaderamente Esposa Verdaderamente Madre Esa Obsesión Esa 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 Por Ejemplo A Tolerar Niveles De Irrespeto O A No Expresar Completamente Lo Que Sienten Porque Idolatran Al Hombre Lamentablemente El Hombre Se Encarga De Reforzar Esa Imagen Cuando Toma Una Postura Intolerante Una Postura Agresiva Una Postura De Imposición O De Machismo Cuando El Hombre Toma Esa Actitud De Que Cualquier Cosa Lo Hace Explotar Es El Hombre Bomba Cualquier Cosa Lo Trotar Entonces Imagínate Tu Esta Pareja Una Muchacha A veces No tan Muchacha Porque Los Años Son Los Años Una Muchacha Que Quiere Tener Su Hombre Y Quiere Sentir Que Es Su Hombre Y Que Está Feliz Con Su Hombre Y Es Mi Marido Y Es Mi Esposo Y Es Lo Que Yo Tanto Quería Y Tengo Que Cuidarlo Porque Es Que Además Con Estas Cruceñas Tengo Que Cuidarlo Y Entonces Le Dice Él A Ella No Es Que Fulanita Es Solo Una Amiga Y Ella Le Responde Yo También Empecé Siendo Amiga Tuya Entonces Ella Siente Que Tiene Que Cuidar A Su Hombre Hacer Feliz A Su Hombre Eso Siente Ella Y Él Hace El Papel De Que Yo Soy Una Bomba A Punto de Explotar Conmigo Por Favor Pianito Pianito Suavecito Conmigo Procure Complacerme En Todo Porque Usted No Sabe De Que Soy Capaz Entonces El Hombre Proyecta La Imagen Inflada De Un Dios Con D Minúscula Por Supuesto Además Un Dios De Pacotillo Un Dios Ridículo Porque Ningún Verdadero Dios Es Tan Barrigón Pero Bueno Él Presenta Su Idea De Yo Soy Como Un Dios Y A Mi Toca Complacerme Y Que Pasa En Esta Casa Entonces Él Hace El Papel De Bomba A punto De Explotar Y Ella Hace El Papel De Doncella Asustada No No Asuste Mi Señor Ya Le Traigo Su Cafecito Pero Que No Sea Como El De Ayer Oye Y La Cantidad De Veces Que Eso Pasa Que Bueno Que Aquí Nos Podemos Reír Pero La Cantidad De Veces Que Eso Pasa Y Que Esa La Tragedia Y Ese Esquema Donde Él Se Vuelve El Ídolo Un Ídolo Arrugado Barrigón Y Calvo Y Ella Es La Damicela Asustada Ese Esquema Le Hace Bien Al Hombre No Le Hace Bien A La Mujer No Le Hace Bien A Los Hijos Varones No Le Hace Bien A Las Niñas De La Casa Las Hijas No Le Sirve Alguien No Pero Llega El Momento En El Que Ese Mundo Se Vuelve Un Mundo Que Nadie Sabe Cómo Romper Porque Ese Hombre Se Ha Metido Tanto En Su Papel De Que Yo Soy El Ogro El Dios Guión Ogro De La Casa Ya Se Lo Aprendió Dios Guión Ogro Yo Soy El Dios Ogro De Tanto En Su Papel Que Ya No Sabe Cómo Salir De Ahí Esto Ha Mejorado Ya Mucho En La Sociedad Pero Hasta Hace Unos Años Había El Papá Que Consideraba Que Dar Un Abrazo Era Perder Autoridad Había 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 Papá Que Creía Que Si Sonreía Demasiado Estaba Perdiendo Su Posición De Rey Del Hogar Había El Hombre Que Consideraba Que Eso De Estar Diciendo Palabras Bonitas Y Mi Dulzura Y Mi No Se Que Nace De Niñas Eso De Tontas Yo Lo Que Tengo Que Hacer Es Rugir Es Lo Único Que Tengo Que Hacer Eso Se A veces La Cosa Se Va Al Otro Extremo Entonces También Tenemos El Hombre Super Afeminado Del Cual No Hablaremos En Esta Oportunidad Entonces Fíjate Que Eso Es Idolatría La Verdadera Fe Destruye La Idolatría Cuando Llega La Fe A Ese Hombre El Se Da Cuenta Que Su Postura Es Ridícula Y Que En El Fondo Es Un Gran Payaso Y Que No Le Siendo Bien A Esos Hijos Entonces Que Hace La Fe Cuál Es El Bien Que Trae La Fe Le Quita A Esa Mujer Su Idea De Idolatrar A Ese Hombre Y Le Quita A Ese Hombre Esa Postura Ridícula De Dios Guión Ogro La Fe Hace Un Bien Inmenso No Pasa Nada Si Tú Dejas Esa Postura De Estar Gritando Y Levantando La Voz Insultando Golpeando Zapateando Si Tú Te Quitas Ese Machismo No Pierdes Tu Ser Masculino El Problema De La Masculinidad No Se Resuelve Con Gritos Ese Es Un Elemento Muy Importante Y Ese Es Un Bien Que Trae La Fe Segundo Bien Inmenso Que Trae La Fe Primero Ya Dijimos Liberar De La Idolatría Segundo Bien Inmenso Que Trae La Fe Nuestra Fe No Es Un Invento Que Se Queda Únicamente En Las Paredes De La Casa La Fe Que Nosotros Tenemos Es La Fe De La Santa Iglesia Católica Eso Quiere Decir Que La Fe Le Da Un Camino Le Da Una Ruta A La Pareja Un Gran Escritor El Autor De Esta Obra Que Se Lama El Principito Se Llamaba Antoine De Saint Exupery Ese Señor Escribió El Principito Y ese Hombre Tiene Una Frase Muy Hermosa Que Retrata Lo Que Es El Amor En Pareja El Dice El Amor De La Pareja No Consiste En Mirarse El Uno Al Otro Sino En Mirar Juntos En La Misma Dirección De hecho Una De Las Causas Principales De Conflicto Y De Pelea En La Pareja Es Que Se Miran Demasiado El Uno Al Otro Hay Muchas Mujeres Que Están Sufriendo De Un Estrés Casi Continuo Porque Resulta Que El Acceso A La Vida Laboral No Ha Significado Una Promoción Sino Una Carga Más Para La Mujer Entonces Ahora Igual Tiene Que Ser Ama De Casa Igual Tiene Que Ser Madre Obviamente Igual Tiene Que Ser Esposa Solícita Igual Tiene Que Ser Amante Apasionada Igual Tiene Que Ser Ejecutiva O Oficinista O Lo Que Sea Son Muchas Cargas Para La Mujer Y Muchas Veces El Hombre Hace Una Especie De Extorsión Hacia La Mujer Y La Mujer Se Deja Meter En Esa Extorsión A que Me Refiero A que Es Algo Así Como Acuérdate Que Tienes Que Ser Perfecta Para Que Yo Te Quiera Acuérdate Que No Puedes Fallar En Nada Entonces Tu Cuerpo Tiene Que Ser Perfecto Tu Estado De Ánimo Tiene Que Ser Perfecto Si Vamos A Tener Sexo El Tiene Que Ser Perfecto La Comida Tiene Que Ser Perfecta Los Hijos Tienen Que Estar Perfectamente Educados Tu Tienes Que Ser Perfecta No Puedes Fallar Es Mejor Que No Falles Porque Si Tu Fallas Todo Colapsa No Puedes Fallar Y Esa Idea De Que No Se Puede Fallar Es Supremamente Terrible Fíjate Que Es Otra Forma De Idolatría Es Pensar Que La Mujer También La Mujer Tiene Sus Defectos Y Tiene Sus Limitaciones Y Esa Exigencia De Que Tienes Que Ser Perfecta En Todo En La Comida En El Sexo En Los Hijos En El Trabajo Y Tienes Que Ser Perfecta Con Con Vecinos Con Mi Familia Tienes Que Ser Perfecta Con Mi Mamá Eso Es Eso Es Una Carga Bastante Pesada Bastante Bastante Pesada Si El Hombre Está Mirando A La Mujer Para Que Se Vuelva Perfecta Porque Tiene Que Ser Perfecta Y Si Ella Está Mirando Al Hombre Porque Ese Hombre Solo Me Puede Mirar A Mí Porque Estas Cruceñas Nunca Se Saben Esa Historia La Hemos Contado Varias Veces La Mujer Que Discretamente Le Revisaba La Ropa Al Esposo Cuando Volvía Oye Encontré Aquí Un Cabello Negro Largo Que No Es Mío De ¿Quién Es? Pues No Sé Uno Trata Tanta Gente Tuvimos Una Reunión Yo No Sé Tal Vez Al Se Acerco Yo Creo Que Me Estás Engañando Con Una Pelinegra Al Otro Día Encontré Un Cabello Rubio ¿De Quién Es? Bueno El Hombre Estaba Saturado Con Ese Asunto Entonces Antes De Entrar A La Casa Se Revisó Muy Bien La Ropa Que No Haya Nada Y Entró La Mujer Revisó Muy Bien La Ropa Efectivamente No Había Ningún Cabello Se Puso A Llorar A Llorar Y Ahora ¿Por qué Llora? Nunca Pensé Que Me Engañaras Con Una Calva Entonces Cuando se están mirando el uno al otro Eso se termina volviendo una obsesión de celos Una obsesión porque no me puedes fallar Una obsesión de que tienes que ser perfecta O tienes que ser perfecto Y esa obsesión Por supuesto que acaba mal Porque el ser humano aunque esté en camino de perfección No alcanza a ser perfecto No alcanza a ser perfecto Entonces había un esposo que le decía a la mujer Cuando nos casamos Tú pesabas 51 kilos Ahora pesas 71 Hay 20 kilos con los que no estoy casado Esa obsesión De ser perfectos Produce peleas Decepciones Distancia Por supuesto que la pareja tiene que mirarse Y amarse Y hablar La comunicación es clave Pero La pareja también necesita aprender a Mirar Juntos en la misma dirección Y ahora la pregunta es ¿Cuál dirección? Porque resulta Que si la esposa empieza a mirar demasiado En la dirección de un vecino El esposo no va a quedar tranquilo Si el esposo empieza a mirar demasiado En la dirección de la hija de la vecina La esposa no va a quedar tranquila ¿Hacia dónde debe mirar la pareja que no les haga daño? Hacia Dios Entonces las parejas que tienen fe Tarde o temprano descubren Lo que dijo Antoine de Saint-Exupery Descubren que hay que mirar juntos en la misma dirección Y cuando miran juntos en la misma dirección Y esa dirección es la de Dios Descubren que Dios los fortalece Que Dios los une Que Dios los bendice Por eso vamos a terminar hoy Con una oración con las parejas No todas Pero un buen número de parejas de esta comunidad No son parejas perfectas De hecho en general son muy gordos Pero Aunque no son parejas perfectas Son parejas que están queriendo mirar En la misma dirección Y eso te lo da la fe Yo no sé si esta expresión se utiliza en este país Yo considero que sí Mire Se necesita un camino de salida Eso llaman a veces un desagüe La pareja y la familia necesitan Hacia donde canalizar sus fuerzas Si todo se queda únicamente en la pareja Y la pareja tú me dijiste Yo te dije Yo te dije que yo había pensado Que tú me habías dicho Que yo creía Que tú me habías dicho Que yo pensaba Que Ese ambiente recargado Asfixiante Explota La pareja necesita salir Pero no salir para pecar No salir para infidelidad No salir para separarse Y como se puede salir de sí mismos Sin caer en pecado Ponerse en la ruta de Dios Entonces que es lo que nos da la fe Que es lo que la fe le da a una pareja Le da la ruta de Dios Y el poder mirar juntos en la misma dirección Hace que cada vez se consoliden más Y cada vez sean más pareja Pero cuidado También en la ruta de Dios hay que tener Un equilibrio Porque resulta que hay algunos hombres Y también algunas mujeres Que se entusiasman tanto con el servicio de Dios Pero tanto, tanto, tanto Que no se dan cuenta Que hay algo que se llama Deberes de Estado Tu primer deber es tu familia Entonces que tú te comprometas Y que tú ayudes en la obra de Dios Sano y bello Pero no se te olvide Que tu primer lugar Es en tu hogar Eso se llama deber de Estado Y acuérdate lo que dijimos Que era necesario para el hombre El hombre Dijimos en el primer día En cuanto al amor Ha de ser líder ¿Cierto? Ha de proteger Ha de proveer Y proveer no es solo la plata Entonces Entrar en el servicio de Dios No significa que ahora Todos los hombres casados Se vuelvan como monjes Como frailes Como sacerdotes No Tú eres un hombre casado Que tiene unas responsabilidades Y unos hijos Pero Descubres que hay una riqueza En proyectarte Como pareja Y como familia Por ejemplo En una comunidad de fe Esa es la idea Lo mismo la mujer Hay mujeres Que están todo el día En la iglesia Y señora ¿Usted por qué se pasa Todo el día Y la mayor parte De la noche En la iglesia Para que no se me acabe El matrimonio? Pues señora Le tengo una mala noticia Hay que Darle su lugar a Dios Pero tú no eres una monja Tú no eres una religiosa Se necesita tu presencia En la casa Se necesita un balance Se necesita crecer juntos Ustedes son una carne No un tumor Entonces tienen que crecer juntos Y el camino de la oración Y el camino de la fe Tiene que ser Juntos Esa es la idea Entonces vienes Que da la fe Te libera de la idolatría Te da una ruta Te da una ruta Y tercero Te da Un lenguaje Para educar La familia Ese es un gran tesoro Acuérdate que hay Muchos conflictos De poder Que se presentan En los hogares Y los conflictos De poder Salen A veces En asuntos De sexualidad Ya de eso Hemos hablado hoy Y a veces salen En la educación De los hijos Por eso la pelea Típica Yo le dije A nuestro hijo Gabriel Yo le dije Que no fuera Y tu me desautorizaste Tu dijiste que si Ve Empieza el conflicto De poder En la medida En que la pareja Va asimilando Un mismo Lenguaje De fe Un mismo Lenguaje De amor En esa medida La pareja Va teniendo Un mismo Lenguaje Con los hijos Y no se les olvide Por favor Que esas Pequeñas Criaturas Que corren Por la casa Llamados Hijos Son los Manipuladores Número uno Del planeta Nadie Aprovecha Tanto La diferencia De criterio Entre el papá Y la mamá Que un hijo Entonces los hijos Saben Esto se lo digo A mi papá Esto se lo digo A mi mamá Luego hacen El posgrado Esto se lo digo A mi mamá Para que se lo diga A mi papá Esto se lo digo A mi papá Que discutirá Con mi mamá Luego yo hablo Con mi mamá Entonces ya Cuando esos muchachos Llegan a los Dieciséis Diecisiete años Ya juegan Un billar A diecisiete bandas Y ya saben Que tienen que decirle A cada uno Por eso la pareja Tiene que tener Un mismo lenguaje Y ese lenguaje Se recibe Si están en una misma Comunidad de fe Si están orando Juntos Si se conocen Si hablan abiertamente Si se aman Decía un prestigioso Psicólogo Los hijos No solo necesitan Que los papás Los amen Necesitan que los papás Se amen En la medida En que la pareja Está unida En un mismo lenguaje En la medida En que la pareja Está unida En una misma fe Hay un mismo Marco de referencia Hay una misma Atmosfera en el hogar Que te va a dar La fe entonces La fe te va a librar De idolatría Lo que tienes al lado Es una mujer Hermosa Que te ama Que es tu esposa Bendito sea Dios Está muy bien Pero no es una diosa Lo que tienes al lado Es un hombre maravilloso Que el Señor Te concedió Pero no es un Dios Te libra de idolatría Ayuda a que la pareja Mire en la misma dirección Y además Les da un marco De referencia Les da un lenguaje Común Para todo lo del hogar Yo hoy te invito Los invito Sean parejas De fe Hagan hoy El propósito Lo primero En nuestro hogar Dios Vamos a cumplir El primer mandamiento De la ley de Dios Pero como pareja Amaremos a Dios Sobre todas las cosas Estaremos en su presencia Creceremos En su amor Amén 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 Amén